El senador Mariano Ruiz Esquide se inscribió como candidato al Congreso para las próximas elecciones en la sede de la democracia cristiana. El parlamentario busca repostularse un nuevo periodo por la región del Bío Bío para conversar de este tema. Tomamos contacto justamente con el senador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que queremos despejar es si se inscribió porque está 100% decidido o solo para dejar la puerta abierta en caso de que se decida. Yo me he inscrito con toda la lealtad con el partido y estoy inscrito para asumir tanto el nombramiento por parte de la democracia cristiana como el no nombramiento o el nombramiento de otra persona si el partido así lo estima y a la luz de los datos que ellos tengan. Las cosas son leales para todos. Senador, ¿no debería haber primarias para elegir entonces si hay varios interesados al postulante por esa región tal como hubo para elegir al candidato presidencial de la ADC? Mire, eso es un tema que tendrá que resolver la democracia cristiana. Este es un primer paso, uno se inscribe y queda a disposición del partido. Yo en eso he sido claro toda mi vida. Me he inscrito siete veces por el partido, las siete veces las he ganado las elecciones, pero en definitiva a mí lo que me importa es que la democracia cristiana tenga candidatos que sean lo suficientemente fuertes como para que pueda ganar la próxima elección en la representatividad que tengo hoy en la agrupación número tres. Pero usted no tiene problemas en ir a primarias, ¿no? Lo que el partido haga después... Mire, las primarias son una de las formas que tiene la democracia cristiana para resolver. Yo no estoy en esta actitud fetiche con las primarias, se lo digo con mucha franqueza. Hay muchos modos de nombrar los candidatos igualmente en democráticas, porque también las primarias son un excelente modelo, pero tiene su déficit. Tiene el déficit de que si usted quiere elegir o hacerle un pequeño daño o daño grande a un partido que tiene primaria, usted vota por la candidatura que a ese mundo le conviene y no lo que mejor le conviene a la democracia cristiana o al socialista o al PPD o a la alianza cuando hagan este tipo de ejercicio. Y no me estoy refiriendo en ningún caso en especial. Esto lo he sostenido desde el primer día que se planteó el tema de las primarias. Senador... Yo he participado en el... ¿Sí? Usted fue parlamentario antes del golpe militar, luego lo ha sido desde 1990, que es senador, va a cumplir 24 años en el cargo. Si es reelecto va a cumplir 32 años seguidos como senador. ¿No cree que es la hora de renovar, de dejar paso a otras figuras en ese puesto? Mire, yo no le estoy obstruyendo a nadie. Yo lo que hice fue simplemente hacer el siguiente análisis. La democracia cristiana, hasta 24 horas antes de que venza el plazo de la inscripción para ser candidato senatorial en la agrupación número 13, no había ningún candidato inscrito. Y eso daña al partido porque da la imagen de que no tenemos ninguna capacidad de llevar adelante un candidato o candidata cuando ya están otros partidos ya con sus candidaturas caminando. Yo lo que hice fue hacer un acto de adhesión, porque creo en los partidos políticos y creo que son la fuerza de la democracia, junto con los independientes. Pero los partidos políticos no tienen por qué despreciarse ni colocarlos en una situación incómoda. Para eso yo me inscribí. Será el partido que decida cómo se van a hacer las cosas y yo sabré responder en el momento oportuno si lo que está haciendo el partido me parece, no me parece. Pero yo me inscribo con la lealtad que siempre actúo. Correcto, senador. Le preguntaba más bien por su situación personal en términos de que ¿no cree que tiene que haber algún límite para el tiempo que una persona pase en un cargo en el Congreso? ¿No cree que 32 años es demasiado tiempo? Mire, yo no llevo 32 años en primer lugar. Si se reelige cumpliría 32 años. Si se reelige cumpliría 32. Tampoco sé si me van a reelegir. Pero usted lo está postulando. Por lo tanto, si usted me pregunta en frío, evidentemente, pero no había otros senadores que han durado mucho más. No hagamos juegos de azares con esta materia. Yo me inscribí porque creo que debía ser mi obligación para con la democracia cristiana. Si el partido me ratifica, estaré. Si no me ratifica, igual voy a trabajar por quien sea ratificado. La posibilidad de que sea 32, 48, 56 años, ese no está en debate. Ahora, si hubiera habido un candidato igualmente competitivo que usted a su juicio, ¿hubiera preferido que otro tomara su lugar que hubiera habido renovación? Lo que queremos saber en el fondo, Snorri, es que es si usted a la renovación en sí también le da una importancia y un valor. Pero por supuesto que sí. Pero de las palabras suyas y de las preguntas que se me hacen, se deduce implícitamente algo que no me parece correcto. Se lo digo con franqueza. ¿Qué cosa? Aquí pareciera que porque yo me inscribí estoy bloqueando a otras personas. No es así. Hay dos meses para que se inscriban otras personas. Si llevo tres periodos, claro, pero me los he ganado en la calle. No entre cuatro paredes. Las encuestas han demostrado en el último tiempo que yo he sido siempre con chance posible para que la democracia cristiana tenga una posibilidad de tener su senador. Si la democracia cristiana entiende que yo estoy en condiciones, no estoy en condiciones, basta que el presidente me lo diga y saco y borro mi inscripción. Pero no deduzcamos cosas que no tienen que ver una cosa con otra. Ni yo estoy obstruyendo a nadie. Perdón, yo no estoy obstruyendo a nadie. Cualquier camarada se puede inscribir. Y de hecho hoy día se acaba de inscribir en la tarde, o por lo menos así me lo anunció por correo, el senador Osain Zawag en la agrupación senatorial que yo represento. Sí, en todo caso le aclaro, senador. Nadie estaba diciendo que usted está obstruyendo a alguien. No ha sido el tenor de nuestras preguntas. Pero hablando de presidente de partido, ¿con quién está usted en la elección interna de la ADC? ¿Con cuál de los tres candidatos? Voy a estar con Aldo Cornejo. Perfecto, está convencido. ¿Y le parece que es mejor que entren los tres en una competencia o que se armara una mesa de consenso? Yo siempre he pedido una mesa de consenso con representación variada y amplia. ¿Aló? Sí. Por consiguiente, ojalá pudiéramos hacer eso. Pero una mesa de unidad real, donde estén todos los sectores, las visiones, las posibilidades, las maneras de ver el partido. La democracia cristiana es un partido demasiado rico en su programa, etc. Y vale la pena que todos estemos representados. Si no es así, la elección es un método plenamente democrático y si hay elecciones yo voy a estar con Cornejo. Perfecto. Senador Ruizquín, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.